El Plan General de Ordenación Urbana, las fiestas del Pilar y la continuación de las obras del Polígono de la Fuensalada. Estos tres fueron algunos de los puntos que centraron el último pleno celebrado en Calanda. El Plan General y la Fuensalada son dos temas recurrentes en las sesiones por ser proyectos y obras largas. Las del Polígono continúan su curso, pero se ha tenido que adjudicar de nuevo la dirección de obra. El Ayuntamiento, tras varias desavenencias con Cadiza, la anterior empresa, rompió el contrato y mantiene varios contenciosos. Los trabajos han continuado su curso, pero los trámites administrativos no están siendo sencillos. Se aprobó la certificación número 2, la adjudicación de la dirección a una nueva empresa. Lleva sus cauces normales tras la prórroga de seis meses que aprobamos en el último pleno, porque la obra ha estado paralizada debido a que la primera dirección de obra que contratamos para que ejerciera como tal, como dirección de obra, nos dijo que la obra era inejecutable y que había que hacer un modificado y, sin más datos, nos dijo que el modificado sería superior al 10%, que marca la ley de contratos del Estado actualmente, que, por lo tanto, había que volver a licitar la obra. Nosotros, ante esa actuación de la dirección de obra, lo que hicimos fue recabar informes técnicos para ver si realmente eso era así o no. Encargamos a EID, consultores, un informe en el que nos decía todo lo contrario de lo que decía la dirección técnica. Entonces, lo que hicimos fue decirle a la dirección que ejecutara lo que EID nos había dicho en su informe, a lo cual se negó y dijo que la obra seguía estando paralizada. Y, finalmente, hemos resuelto el contrato con Cadisha y hemos hecho una nueva adjudicación, en este caso una empresa de la zona, el gabinete de Lagenz y de Alcañiz. Todos los grupos celebraron que el Plan General de Ordenación Urbana haya llegado a su último trámite. En el Pleno se aprobó la necesidad de incluir un texto refundido tras la última modificación exigida por la Administración. Se aprobó el texto refundido. Estos son instrumentos complejos donde tienen que informar muchas administraciones y que llevan, yo creo que este lleva, no solo esta legislatura, lleva parte de la anterior, creo que es un proceso de seis años. Al final se ha podido aprobar un texto refundido que recoge casi todas las pretensiones del Ayuntamiento en cuanto a ampliación del casco urbano, en cuanto a nuevas zonas industriales, etc., etc., y regularizar un poco lo que la propia inercia de una población hace a lo largo de unos años. Dotarles de legalidad creo que es un gran avance y nos da un instrumento para crecer durante los próximos seguramente 20 o 30 años. El programa de las fiestas del Pilar, aunque ya está en la calle, también se aprobó, ya que por motivos de agenda solo pudo aprobarse en comisión. El Partido Popular se abstuvo. Alberto Herrero, el portavoz, lanzó una reflexión sobre no confundir gratuidad con baja calidad. Desde que empezó la legislatura hemos seguido una misma línea. El Partido Popular, dado los tiempos que estamos, ha estado a favor de ser unas fiestas gratuitas prácticamente en todos actos, pero sí que hemos detectado que en alguno de ellos, tales como la verbena o como bien he dicho de la revista del año pasado, pues la calidad no fue, creemos que no fue la adecuada para el pueblo de Calanda. Por lo tanto, yo simplemente animaba a reflexionar al equipo de gobierno en este aspecto, pero nunca nos habrá salido de mi boca que sean unos de los actos que tenga que pagar el público. Por su parte, Raúl Campoy aprovechó la sesión para despedirse como concejal de festejos, cargo del que se desprenderá en cuanto acabe la legislatura. Esto no significa una marcha del Ayuntamiento, pero en caso de continuar, no lo hará en festejos. En el Pleno se aprobó, con votos a favor del Pari-PSOE, una moción socialista para rechazar la reforma de ley electoral que propone el Partido Popular. Por otro lado, también se aprobó una modificación de crédito para incluir una subvención de la Diputación. Además, se informó del resultado de una reivindicación del último pleno cuando el partido aragonés puso sobre la mesa las quejas de algunos vecinos por la circulación a gran velocidad por las noches de coches y motos en el centro de la localidad. Alcaldía lanzó un bando y aseguraron que con la colaboración de la Guardia Civil, estas prácticas han disminuido.